¿Qué tal fanáticos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a su canal El Garage, me encuentro feliz porque estás de nuevo con nosotros y estoy con los amigos de Suzuki Vallejo porque vamos a hacer lo más nuevo, nuevo, nuevo de aquí de Suzuki, el vehículo que está atrás de mí, el vehículo enojado por excelencia que por cierto recibe una renovación, un facelift para esta versión 2023, estamos hablando de S-Cross 2023, solamente hay una versión GLX, así es que vamos a conocerla, pero no sin antes recordar que por favor, te suscribas a nuestro canal para hacer crecer esta comunidad, pasar un rato ameno, platicar de autos y bueno, sin más, comenzamos. Gracias por ver el video. Bueno fanáticos, pues ya me encuentro frente a este vehículo, la S-Cross en su versión GLX 2023 y que vamos a encontrar en el corazón de este vehículo, un motor 1.4 litros, 4 cilindros con el famoso Booster Jet denominado aquí por la marca Suzuki que nos va a entregar una potencia de 138 caballos de fuerza, un torque de 162 libras-pie, todo esto va a venir acoplado a una transmisión automática de 6 velocidades, además de que tenemos inyección directa para este vehículo y la relación de compresión es de 9.9 a 1. Y bueno, pues ya que te mostré el corazón de este vehículo, vamos a hablar del diseño. El frente, anteriormente teníamos un vehículo bastante enojado, hoy lo tenemos súper enfurecido, primero esta parrilla bastante ancha, tipo rejilla con acabados en negro piano, el emblema de Suzuki en la parte central en color cromo bastante grande, lo acompaña a otra moldura en color cromo en este diseño horizontal que se va a unir hacia nuestros faros, unos faros que son bastante anchos, este color que tenemos es el azul zafiro, unos faros bastante anchos con iluminación en LED, que de hecho la continuación de la moldura va a estar en el interior de nuestro faro, tenemos aquí estos tres cubos de iluminación en LED, va a iluminar bastante bien, es un faro que se hace muy poco hacia el costado de la carrocería, ahorita vamos a ver ese apartado, pero quiero que veas el diseño, porque encontramos acabados en negro piano, encontramos acabados en color cromo, te comento va a iluminar bastante bien, para este vehículo tenemos también visión periférica 360, encontramos aquí la cámara frontal, encontramos sensores en la parte delantera, en esta parte de la fascia, más abajo tenemos la iluminación tanto de la direccional como la iluminación de niebla, esta iluminación de niebla ya viene en faro de halógeno y el plástico que lo cubre viene en color negro mate, la parte baja de nuestra fascia encontramos una extensión de la parrilla tipo rejilla, ya la moldura en color negro también mate y este skid en color metálico para darle ese diseño que contraste con todo el color de la carrocería, no tenemos en el cofre como tal líneas de carácter, realmente es un vehículo que viene con ángulos ondulados, no se ve mal, tiene buena presencia y bueno este es el frente de este vehículo, vámonos al costado para ver que nos ofrece el auto, en el costado de este vehículo encontramos los rims de 17 pulgadas con este acabado en aluminio, en este aluminio bitono, espero que se alcance a ver ahí, de hecho lo que es la parte negra o la parte gris le da un muy buen diseño porque se ve como si tuviéramos un rim mucho más delgado, los brazos estuvieran mucho más delgado, visualmente eso a mí me agrada, vámonos de disco para las cuatro ruedas, tenemos esta cantonera en plástico color negro, una cantonera bastante gruesa para el tipo de vehículo, tenemos desde esta perspectiva los faros se alcanzan a ver por el ángulo que viene inclinado en la parte delantera, pero realmente se extienden muy poco hacia el costado de la carrocería, aquí si encontramos una ligera línea de carácter que viene justamente desde los faros y se va a difuminar en nuestra primer puerta, por cierto los espejos laterales vienen igual al color de la carrocería con luz direccionaria incorporada, tenemos aquí una de las cámaras, te recuerdo visión periférica 360 para este vehículo, las manijas vienen también al color de la carrocería, tenemos llave de presencia por eso este botón, de hecho esta es nuestra llave, encontramos una pequeña línea, una moldura en color cromo en la parte de nuestros vidrios laterales que le da un buen toque, aparte en este color pues hace muy buen contraste, encontramos rieles en el techo también en la parte de arriba, esta parte viene en color negro mate y este intentado que tienen aquí nuestros vidrios laterales que hace lucir el vehículo, la manija trasera también es al color de la carrocería, encontramos la cantonera también aquí bastante gruesa, te reitero, rines de 17 pulgadas y bueno pues desde esta perspectiva vamos a la parte trasera para ver que nos ofrece el vehículo. En la parte trasera de nuestro X-Cross la verdad es que también tuvo muy buena renovación, me gusta cómo se ven las calaveras, en las imágenes te las voy a mostrar cómo se ven encendidas calaveras en LED, en estos tres cubos también que encontramos en la parte trasera, nuestra luz direccional y la de reversa ya vienen en foco convencional, pero tenemos detalles en color negro piano, detalles en color cromo que le dan un toque distintivo, se extiende hacia el costado de nuestra carrocería, pero también es muy poco lo que va a extenderse. En la parte ya de la puerta de la cajuela también se extiende esta parte de la calavera con una moldura en color cromo que sigue la misma congruencia que la parte frontal, no toda esta moldura que va a cruzar de lado a lado y que incluso visualmente la vamos a ver dentro de las calaveras. El emblema con la palabra, perdón, el emblema Suzuki también en color cromo, ahora sí, el emblema de la palabra Suzuki y el emblema del vehículo en el que estamos con todos los detalles que vienen, el Booster Jet SX4. En la parte baja de la fascia tenemos ya esta moldura completamente en negro con nuestros sensores de reversa, de hecho aquí está nuestra cámara de reversa, deflectores también de muy buen tamaño, con los sensores, encontramos los sensores y encontramos un skid en color metálico mucho más grande, aquí en esta moldura ya no encontramos nada, me hubiese gustado ver ahí una luz de stop, pero esa la encontramos en la parte de arriba. Aquí en nuestro medallón tenemos desempañador limpio para brisas y este pequeño alerón en la parte de la cajuela para darle ese toque de deportividad a nuestro vehículo, que por cierto ahorita vamos a ir al interior porque está muy interesante, pero antes vamos a mostrarte la cajuela, la cajuela es de apertura manual y tenemos un muy buen espacio en cajuela, si queremos más espacio los asientos son abatibles, tenemos cubre equipaje y en la parte baja vamos a encontrar, tenemos doble, ahora sí encontramos la llanta de refacción de uso temporal con herramienta, aquí tenemos doble, perdón, tenemos doble cobertura porque esta la podemos desmontar por si queremos más espacio en profundidad. Tenemos la iluminación, ok, un puerto de 12 volts y bueno desde esta perspectiva pues vamos al interior del vehículo para ver qué nos ofrece. Bueno fanáticos, ya me encuentro a bordo de esta Scross versión 2023 GLX, vamos a darle switch para ver cómo nos recibe el vehículo. Ok, ahí está la bienvenida que nos da el auto. Encontramos, ah mira, empieza con un recorrido de la visión periférica, ok. Ok, bueno ahorita vamos a ese apartado a ver qué nos da. Vamos a bajar un poco el volumen. Bueno y lo primero que veo es este volante completamente redondo, forrado en piel. Tenemos del lado derecho los controles para la velocidad crucero, del lado izquierdo para poder interactuar con nuestra pantalla y con nuestro clúster de instrumentos. También tenemos un pequeño, perdón, una botonera satelital que esta conforme giras el volante va a acompañarte. Queda muy bien porque cuando estamos manejando aquí podemos responder o colgar llamadas. Otra de las cosas que me encantó en este Scross es que tenemos paletas al volante con este diseño, te les voy a mostrar al costado. Un diseño muy bien definido, me gusta, no es la típica paleta que encontramos. Aquí el diseño es completamente, obviamente asimétrico, pero muy diferente a lo que normalmente vemos. Esta moldura en color metálico y el emblema de Suzuki en la parte central en color cobre. La verdad es que el volante viene muy sencillo, pero creo que es adecuado para este vehículo. No nos pretende mostrar más, simplemente para tomar el vehículo, manejarlo y disfrutar los cambios en las paletas. Nuestro clúster de instrumentos, tenemos una pequeña pantalla central a color que nos va a dar información del vehículo. Tenemos indicadores análogos, del lado izquierdo tenemos el indicador de las revoluciones, del lado derecho tenemos el indicador de la velocidad. Los materiales para este vehículo son plásticos duros. Este que tenemos aquí es un plástico suave en la parte central. Aquí tenemos una costura que se ve muy bien. Todo el tono del vehículo es en color negro, eso me agrada porque no hay una combinación de colores ahí rara, todo viene uniforme. Nuestra pantalla de infoentretenimiento viene en 9 pulgadas con integración de Android Auto a Procure Play. Es una pantalla que nos va a dar bastante información también como podemos ver aquí del vehículo. Aparte que vamos a tener aquí la visión periférica como lo vimos hace un momento. En la parte baja tenemos esta moldura en color negro piano, donde vienen nuestras salidas de aire. De hecho aquí podemos activar la cámara, quiero que veas. Ok, obviamente nos manda esa alerta porque registra lo que hay a nuestro alrededor. Tenemos muchos objetos alrededor, eso me agrada, quiero ver las diferentes visiones. Ok, la cámara por lo que veo hace un paneo. Ok, vamos a cambiar. Ok, ahí la detenemos. No es manipulable, pero tenemos ahí nuestra visión. Si nosotros vemos algún objeto que creamos que nos puede estorbar, bueno, ahí la podemos activar. Tenemos aquí las intermitentes y más abajo tenemos los botones del aire acondicionado. Quiero que veas también que tenemos puerto USB. Ahí se ve mucho mejor, tenemos espacio para poder poner objetos. Nuestra palanca de transmisión, transmisión automática de 6 velocidades, forrada en piel. Con esta moldura en color metálico, que bueno, le da cierto estilo. Aquí en esta parte encontramos la iluminación de las marchas. Una moldura también en color metálico que cubre esta consola. Tenemos espacio para poder poner monedas. Este freno de mano de matraca. Y tenemos un descansa brazos, aquí también forrado en piel. Con espacio para poder poner más objetos, que por cierto, el descansa brazos es retráctil. Si lo queremos más hacia adelante o más hacia atrás, lo podemos hacer. Y nuestros asientos son con cabecera ajustables, asientos en tacto piel. Esta parte central es como una tela un poquito más rugosa. No se ve mal. Queda muy bien el diseño. Las costuras en color blanco que encontramos. Y bueno, en la tónica de las puertas tenemos nuestra manija al color de la carrocería. Perdón, nuestra manija en color cromo. Tenemos esta moldura en color metálico. Todo lo demás viene en plástico color negro. Te voy a mostrar aquí en esta parte. La parte del descansa brazos con esta parte de aquí viene acolchonado. Y tenemos nuestros botones para los vidrios eléctricos, nuestros botones para los seguros y para poder hacer el ajuste de los espejos laterales. Más abajo tenemos espacio para poder poner alguna botella. Una botella, pues, de cierta anchura. Muy, muy anchas no van a caber, pero ahí está. La moldura que te comentaba, en color metálico, le da un buen contraste. Aquí tenemos nuestros botones para el control de tracción, los faros de niebla y el asistente de parqueo. Tenemos en la parte de arriba nuestra iluminación, ¿ok? Y tenemos nuestro techo panorámico. Eso me agrada, tener techo panorámico aquí en esta parte del vehículo. Encontramos aquí los espejos de vanidad con iluminación, tanto para el conductor como el copiloto. Ok, bueno, pues, esto es lo que nos ofrece en la parte frontal del vehículo. Vámonos a la parte trasera para ver qué más nos ofrece el auto. Ya estoy en la parte trasera de la S-Cross. El asiento ya sabes que siempre lo hago hacia atrás. De hecho, el asiento es con ajuste manual. Y visiblemente pareciera no tener espacio el momento de que vas a subir. Pero una vez que ya estás arriba, la verdad es que tiene un muy buen espacio. Aparte que el asiento trasero o los dos asientos traseros tienen este pequeño hueco para dar todavía mucho mayor espacio. No encontramos ninguna amenidad de este lado, ni salida de aire, ni puerto USB. Tenemos revistero en este asiento. Los dos asientos en la parte trasera. Encontramos nuestras tres cabeceras, cinturones de seguridad de tres puntos. El diseño es exactamente el mismo, el tacto a piel. En esta parte la tela rugosa. Y tenemos aquí un descansa brazos con portavasos. Obviamente el techo panorámico si alcanza en esta parte a darnos visibilidad. Tenemos iluminación convencional en la parte interior. Nuestras agarraderas para todos los ocupantes, excepto el conductor, lo cual es normal. Tenemos seis bolsas de aire para este vehículo. Y bueno, pues vamos a platicar con el asesor para ver qué más nos ofrece este auto. Y bueno amigos, me encuentro aquí con los amigos de Suzuki Vallejo. No nos pudo acompañar Eric, nuestro asesor. Tienen mucho trabajo, de hecho él tuvo que hacer algunas cuestiones. Pero vamos a dejar aquí los datos para que te comuniques con él. De todas maneras te voy a dejar aquí unos datos. Y en el transcurso del video te voy a dejar precio, consumos, cada cuando se le da mantenimiento. Para que tú sepas todo eso. Y si tienes alguna duda más, si estás interesado en comprar este vehículo, contacta aquí a Eric. Para que él te pueda dar la información adecuada. Igual aquí ahorita nosotros te vamos a decir si hay entrega inmediata, lista de espera. Pero te recuerdo que este video lo estamos grabando el 7 de septiembre. Entonces esos datos pueden cambiar, por eso es muy importante que lo contactes a él. Y bueno, pues yo me despido. La realidad es que es un vehículo que si tú estás buscando una SUV, una crossover. Con ciertas prestaciones, con buena seguridad. Este vehículo pues es el indicado para ti. Te invito a que vengas a conocerlo. A que lo veas. Para que tú puedas decidir si es el vehículo que te conviene. Si es el vehículo adecuado. O estás buscando alguna otra opción. Y bueno, pues esta fue la reseña de S-Cross 2023 versión GLX. Yo soy Ángel Elmanu. Ya sabes, el viejo confiable de la descripción automotriz. No olvides reventar ese botón de suscripción. Vamos a romper ese algoritmo. Hacer crecer esta comunidad. Ya sabes, también compárteme en todas tus redes sociales. Súbenle el volumen. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!